Mimo Beltrán Yo con mi pobre vida, te amo con mi pobre vida, te extraño con mi triste vida, me muero, traicionaste mis sentimientos, mi vida agoniza. Traición porque vives en mi alma, porque ya tuvo que matarte, me alegra tuvo que marcarse, tu llegada no trajo nada. Tan solo arrastraron la calma de mi triste vida. Quisiera perdonarte y olvidar esa traición, libremente besarte y no sentir ningún rencor. Inmensamente duele saber que te han sido infiel. Y no puedo olvidar que en otro brazo reposó, ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo. Y que nuevamente quisiera volver a tener. Pero la traición no me deja, y tenerte por tenerte para qué. Para qué si existe una pena, y tenerte por tenerte para qué. Amigos, Rafael Rodríguez y Ramiro Gustavo, de Cúcuta. Marí Romero, que lindas son. Mayra Alejandra y María Claudia. Niñas lindas. Y yo un bebé. Gustavo Saavedra y Ramiro Silva. Y yo un bebé. Muchas noches tristes, las que vivo, porque quiero tenerte nuevamente en mis brazos. Regresar al pasado y olvidar las traiciones, que son las que me tienen, penando por tu amor. Porque no he podido olvidarte. Vas prendida dentro del pecho. Quisiera regresar el tiempo y que nunca, nunca me engañes. Pero ahora es demasiado tarde, porque ya lo hiciste. Quisiera que el tiempo borrara todos esos malos recuerdos. Esos que me tienen sufriendo, pero el tiempo no borra nada. Tan solo ha arrastrado la calma de mi pobre vida. Quisiera perdonarte y olvidar esa traición. Libremente besarte y no sentir ningún rencor. Inmensamente duele saber que te has sido infiel. Y no puedo olvidar que en otro brazo reposó. Ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo. Y que nuevamente quisiera volver a tener. Pero la traición no me deja. Y tenerte por tenerte para que, para que si hiciste una pena. Y tenerte por tenerte para que, pero la traición no me deja. Y tenerte por tenerte para que, para que si hiciste una pena.